Belén Esteban tiene una guerra encarnizada desde hace años con el padre de su hija, Andrea Janeiro. El motivo es que ella tiene claro que Jesulín no ha ejercido como debería con la joven, al contrario que con sus otros vástagos. Y así lo ha dejado de manifiesto siempre que ha podido. Belén Esteban precisamente volvió a cuestionar su rol como progenitor hace unas semanas, donde también arremetió contra Julia Janeiro. Y lo ha hecho otra vez estos días en una rueda de prensa. Es más, ha decidido hablar y dar nuevos datos después de que él haya permanecido callado tras ser señalado por ella. La colaboradora de Salva me ha dado una rueda de prensa para dar a conocer los nuevos pasos de su empresa Sabores de la Esteban. Además de revelar que la compañía va a seguir expandiéndose por países como Reino Unido o Francia, ha respondido a preguntas personales. Entre estas, por ejemplo, sobre cómo ejerce como progenitor Jesulín con la hija que tienen en común. Ante esto, Belén ha respondido, mi familia somos tres y el padre es el padre. Pero ella tiene un padre real que es Miguel Marcos Marte, mi marido. A lo que ha añadido, de ese señor no hablo más, solo espero que cocine bien en Masterchef. No hablo de él por la persona que me ha dicho que no lo haga. Pero vamos, tengo para hablar no un Deluxe, 120, aunque no lo voy a hacer por respeto a ella. La madre de Andrea Janeiro ha visto que estas declaraciones, que venían a reiterar lo que ya dijo semanas atrás, se han puesto sobre la mesa en Sálvame. Y es que a Jesulín se le preguntó sobre las mismas, y su respuesta fue mantener el absoluto silencio. Al ver las imágenes de su ex sin decir nada al respecto, Belén ha manifestado, no hay nada que decir, no puede decir nada. Lo que dije lo sigo pensando. Lo único que tengo que decir es una realidad, claro que el padre es él, pero el padre no es quien hace a la criatura. De esta manera, ha incidido en que para ella Miguel es quien ha ejercido con Andrea Janeiro como si fuera suya. Porque es el que se ha preocupado por la joven, el que ha seguido atento a sus estudios, el que ha estado a su lado en los buenos y malos momentos. Belén Esteban en este punto ha recibido una pregunta de su compañera Pilar Vidal. Esta ha querido saber si hizo esas declaraciones para mandarle un recadito a Jesús por su entrevista para Bertín Osborne. Y la de San Blas ha sido clara dando un dato, no, yo no hablo por una entrevista, yo hablo de toda una vida. Incluso ha ofrecido un nuevo detalle importante y esclarecedor, a mí su indiferencia ante lo que le ha preguntado la prensa, no me duele. A mí me duele la rodilla. Belén ha visto que sus compañeros la han respaldado y han cuestionado la actitud del torero. Este sería el caso de Gemma López, que ha dicho, lo que me sorprende es la falta de movilidad de él en el plano privado. Que no hable en el plano público no me llama la atención porque ya lo conozco, y está muy en la línea de él. Él cuando quiere hablar elige un formato, en los tiempos que elige y el momento que elige. Sin embargo, en el plano privado lleva tanto tiempo sin moverse, que es que no sé si hay que decirle que espabile.